Y creo que es importantísimo para el desarrollo de la vida espiritual ¿De qué quiero hablar? El proceso de la Y quiero que diga esta frase conmigo, vivir sin orar Que la diga, vivir sin orar es vivir sin Dios La vida cristiana no se basa en cuantos milagros suceden a través de tu vida La vida cristiana se basa en cuanta relación en intimidad tenemos con Dios Es decir nuestra vida de oración, eso es lo que nos mantiene vivos espiritualmente Porque ahí le va, ahí le va, trato de no ofender a nadie, trato de no Pero una de mis responsabilidades es hablar la palabra de Dios Usted puede venir a la casa de Dios y que bueno que viene Usted puede cantar y que bueno que canta, usted puede levantar las manos Y que bueno que levanta las manos, usted puede postrarse que bueno que se postra Usted puede hacer todo lo que usted quiera pero si no tiene una vida de oración El día de mañana se va a morir espiritualmente ¿Qué es lo que nos mantiene con vida? La vida de oración, por eso es tan importante aprender a orar Y tener ahora, ahora le voy a hacer una pregunta y quiero que sea honesta Por favor si le pueden, si me pueden ayudar Ahí va Y quiero que sea honesto, ¿cuántos van a ser honestos? Todos los días te dan ganas de orar Levante la mano los honestos No pastor a veces no me dan ganas de orar Porque es la verdad, a veces no te dan ganas de orar Pero ahí le va Y a veces la gente dice Es que pastor hoy no sentí orar Es que orar no es de sentir Es más la vida cristiana no es de sentir La vida cristiana es de hacer A veces yo no siento orar Pero sé que me conviene orar Y lo que nos conviene hay que hacerlo A veces no me dan ganas de leer la Biblia Pero tengo que leerla porque es lo que nutre mi alma No, si vamos a las cosas que No pastor, pues cuando yo sienta Pues ya es tú Por eso la vida cristiana no es de sentir La vida cristiana es de convicciones y de disciplina Porque nosotros nos disciplinamos A la vida cristiana y a las cosas espirituales Por eso hoy quiero hablarle acerca del proceso de la oración ¿Cuántos tienen peticiones delante de Dios? No, no, levántela porque le voy a enseñar algo bonito ¿Cuántos tenemos peticiones delante de Dios? Y ahí le va, hoy le voy a enseñar ¿Por qué Dios de pronto no nos contesta? Y al decir no contesta Se lo digo porque la gente quiere ver Quiere ver materializados sus oraciones Pero a veces Dios no nos contesta de una forma material Porque primero entramos en un proceso de la oración Y ese proceso es el que quiero hablar hoy esta noche Y yo espero que todos me pongan toda su atención Para comprender cómo trabaja Dios a través de la oración Que cuando nosotros vamos delante de Dios Y oramos ¿Qué sucede? El cielo nos oye, no nos oye, nos desecha Primero ve a ver Dios que le estamos pidiendo Y nos dice este pediche no Este que casi no me pide sí O esta petición está muy grande La dejamos a la fila Y me enfoco en las peticiones pequeñas Cómo Dios trabaja en nuestras oraciones Y la primera cosa que quiero decirles Es que Dios nos oye a todos Dios nos oye Y voy a decir algo un poquito controversial A uno de los pecadores Cuando usted conoció a Jesús ¿Era salvo o era pecador? Y Jesús lo oyó Cuando usted le pidió perdón ¿Sí o no? Aún Jesús oye a los pecadores Dios oye a todos Porque Él recuerde que Él es el Padre Él es nuestro Padre celestial Y un Padre va a escuchar a sus Ahora el hecho de que te escuche No quiere decir que te va a dar lo que tú quieres Él oye a todos A todos nos contesta Pero la respuesta de Dios no siempre sí Hay respuesta de Dios que dice no O hay respuesta de Dios que te dice Espérate otro ratito Y ahí es donde yo quiero entrar ¿Por qué de pronto nuestras oraciones se tardan? Es más no sé si a usted le ha pasado Que usted Voy a poner un ejemplo Que usted pide Señor Bendíceme Abre los cielos Y bendíceme económicamente Y paz Se le viene una escasez horrible ¿A alguien le ha pasado esas cosas Raras del Evangelio? Y luego usted de repente le pide Señor quiero estar más sanote Y paz Le llega una enfermedad ¿A alguien le ha pasado esas cosas Raras del Evangelio? Porque de verdad son cosas raras A veces parece que oras al revés O sea tú le pides algo a Dios Y te da lo contrario Y uno dice no Señor Que de qué se trata O sea si yo te estoy pidiendo esto Y me sales con esto No, no Condenado diablo No, no es el diablo La verdad es que Dios Que está trabajando en un proceso En aquello que nosotros le estamos pidiendo Y primera de Juan 3, 22 Nos va a dar luz de lo que estoy hablando Primera de Juan capítulo 3, verso 22 Mire que, que preciosa palabra Y cualquier cosa que pidiéramos la Recibiremos de Él Pero ahí va la condición Escúchela ¿Por qué? Y ahí es donde entra el proceso De la oración Yo pido algo Y Dios empieza a encaminarme Primero Diga conmigo primero Y ahí le va Dios primero no trabaja con la oración Trabaja con el que hace la oración Va de nuevo Porque hoy se les va Es más ni ganas Les van a dar de cenar ahorita Dios Cuando tú oras No empieza a trabajar con tu oración Empieza a trabajar contigo Antes de que tú digas Ay Padre es que ya Ya te llegó mi oración Dios te dice Momento ya te escuché Es más Aún no estaba la palabra en tu boca Y yo ya sabía lo que tú querías Pero el detalle Es que el problema No es lo que pides El problema eres tú Y voy a empezar a trabajar contigo Para alinearte Y darte lo que me estás pidiendo Por eso usted verá Que hay creyentes que oran Y a la semana Dios les contesta Hay creyentes que oran Y a los seis meses Dios les contesta Hay creyentes que oran Y al año Dios les contesta Y hay creyentes que oran Y todavía no hay nada ¿Por qué? Porque entramos en un Ahí va, ahí va, ahí va Entre más rápido entienda Más rápido Dios le contesta Va de nuevo porque no les gustó Ahí va Entre más rápido te alines A lo que Dios quiere Más rápido Dios te va a contestar Tu oración Entre más rejegos seamos Dios te va a tardar más Así es que ahí va Escuche esto El que la respuesta de Dios Llegue No depende de nosotros No depende de Dios Depende De nosotros Cuando nosotros nos O que dice ahí Primera de Juan 3.22 Es el verso más claro De la Biblia Y cualquier cosa Que pidiéramos La Diga conmigo Cuando yo pido Sé que lo voy a recibir Lo que no sabes es cuando Porque eso depende de Nosotros Que Dios haga algo Depende de Él Ahora déjeme decirle No ande pidiendo cosas Que usted puede hacer Porque la oración Es pedir cosas Que yo no puedo Dios está aquí Para ayudarme A hacer cosas Que yo no puedo Ay Señor Aquí estoy Mira Señor Hoy no tengo ganas De trabajar Que no me falte La lana Padre No Dios te dice Escúchala Dios jamás Va a hacer algo Que te toca hacer A ti Va de nuevo Por eso no ore Ay Señor Que el trabajo Me caiga Y Dios te dice A qué horas te levantaste Cuántas puertas Tocaste No a la una de la tarde Porque a la una de la tarde A nadie le dan trabajo O no No, no Te dan trabajo Cuando vas y tocas A las seis de la mañana A las siete de la mañana Porque el de personal Dice wow Este si tiene ganas De trabajar Pero el que le llega A las diez o once De la mañana No, este cuate No No quiere trabajar Diga conmigo La parte posible Yo la hago Pero la parte imposible La hace Dios Ahí es donde nosotros Tenemos que entender eso Cualquier cosa que pidiéramos La recibiremos Él Dios Por ejemplo Hay creyentes que dicen Señor bendíceme Prosperame Padre Pero te dicen Quédate tiempo extra Ah chiste Dame Dame Oye Vente a trabajar Este día Ah no hombre Por qué No hombre No está loco Pues como Dile al que está A tu lado Como Como Hay cosas Que nos toca hacer A nosotros Y hay cosas Que le toca hacer Cualquiera cosa Que pidieres La recibiremos De él Porque guardamos Sus Entonces ¿Cuál es la condición Para que Dios Conteste tu oración? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Se lo voy a traducir Versión hermano Pepe Porque cuando decimos Guardar sus mandamientos No Es alinearte A lo que Dios A lo que Dios quiere Es alinear tu vida Porque ahí le va Siempre que pedimos Algo Siempre que estamos Pidiendo algo Es algo que se nos ha Hecho imposible Conquistar Si no nos lo Pidiéramos Entonces ¿Qué pasa? Que Dios Espera Que nosotros Nos alineemos A su voluntad Para que Él conteste Nuestra Oración Por eso Primera de Juan 3.22 Es lo más claro Que podamos entender Cualquier cosa Que pidiéramos La recibiremos De él Porque guardamos Sus Ahí va Ahí va Lo que sigue Lo que sigue Y hacemos Las cosas Que son agradables Delante Señor Dame un carro Último modelo Para pasarle A mi suegra Que me decía Que era un inútil Y le voy a rayar El carro Para que se le quite A la vieja Tremenda O sea yo sé Que a muchos Nos dieron ganas De eso ¿Verdad? Pero Pero no Dígalo No Hablo de esas Motivaciones Equivocadas Yo quiero que Dios me bendiga Para que vean Para que vean Un momento Por más que horas Dios no te lo va a dar ¿Por qué? Porque no estás Alineado A lo que dice Ahí Entonces cuando Yo pido algo Lo primero que Dios Hace es empezar A alinearme Para que lo que Él me va a dar No produzca En mí Orgullo Altivez Y alejamiento De Dios Lo primero Que Él hace Es trabajar En mi interior Y ahí es donde Empieza El proceso De la oración En mi vida Yo le pido A Dios Señor Dame esto Por ejemplo Alguien le pide Señor Dame un ministerio ¿Cuántos quieren Un ministerio? ¿Sabes que va a empezar A poner Dios En tu vida? A que empieces A negarte A ti mismo A que doblegues El carácter Del diablo Que tienes Porque Usted se imagina Alguien a quien Dios usa Con un carácter Del diablo Ahí le va Quiero que razone Quiero que razone Escúcheme Podrás tener Mucha unción Pero si tu carácter Es del diablo Nadie se te va A acercar Y la pregunta Es ¿De qué serviría La unción? Así es que Voltee con la persona Que está al lado Y dile Cerito Te están hablando A ti ¿O no? ¿Le estoy hablando? ¿O no? Porque imagínese Un hombre ungido Pero que sea Como Eliseo Eh viejo pelón Jehová te maldiga Y te maten los osos Padre Diga conmigo No Por eso escuchen Nosotros pedimos cosas Y Dios empieza A trabajar en nosotros Ahí le va Ahí le va Me voy a anticipar Un poco Porque no es Contestada La oración Porque nosotros No estuvimos Dispuestos A renunciar A aquellas cosas Que no iban De acuerdo A lo que Estábamos pidiendo ¿Me está Escuchando? Hoy Hoy le estoy Hablando Un secreto Importante De Dios Por eso Hoy le puse A este tema El proceso De la oración Nosotros empezamos A orar Y Dios empieza A ver nuestra vida Y nos dice Este quiere esto Pues tengo que Hacer cosas Para que esta persona Lo que le voy a dar No le dañe el corazón Y entramos En un proceso Espiritual Y es Dios El que está Trabajando Con nuestra vida Por ejemplo La Biblia dice Que el resultado De todo lo que Le pasó a Job Era que Dios Quería darle Todo al Que no lee la Biblia O que Es que Dios Quería darle Las cosas al Y para que Job No se echara a perder Dios tuvo que Entrar en un proceso Con él Para que cuando Él le diera Todo Porque escuche Cuando Job Dice la Biblia De Job Dice que era El hombre más rico De todos los orientales O sea Era un Carlos Slim Y llega Dios Y lo quiere hacer Todavía más Millonario Y llega Dios Y empieza A meterle Pobreza Escasez Cosas que Él podía Resolver con Y dijo Dios Te voy a quitar Toda la esperanza Porque quiero Darte mayor Pero para darte Algo más grande Tengo que asegurarme Que no dependes De eso Y empezó El proceso De Dios En la vida De aquel hombre Y todos conocemos Lo que pasó Por eso Cuando nos alineamos A las cosas De Dios Dios empieza A responder Nuestras oraciones Le pongo Otro ejemplo Éxodo Capítulo 3 Verso 7 La Biblia dice ¿Cuántos se acuerdan Que el pueblo De Israel Duró aproximadamente 400 años De esclavo En Egipto Gracias a Dios Por esos 10 Que si leen La Biblia ¿Cuántos se acuerdan? Aunque no se acuerden Hombre ya se lo dije Dígame De periodo Despístele 400 años De esclavos Y escuche Y la Biblia La Biblia es clave Y dice Éxodo 3 7 Dijo luego Jehová Bien He visto La aflicción De mi pueblo Que está Y eh Oído su clamor A causa De sus exactores Pues he conocido Sus Escuche Escuche El pueblo Estaba afligido Esclavo Vivían En la peor Situación Que alguien Se puede imaginar Porque eran Esclavos Maltratados Malcomidos Todo malo Para sus vidas Claman Dios Los Escuche ¿Y usted Que pensaría? Dios Me va a sacar De Egipto Y me va a meter A la tierra prometida ¿Si o no? Eh Le estoy hablando Porque usted Cuando ora Quiere que sucede Lo que usted Está orando Pero no le gusta Lo que Dios Va a hacer Que suceda Antes de darle Lo que usted Está pidiendo Y llegó Dios Y dice la Biblia Que lo sacó Con mano Fuerte Con mano Poderosa Lo sacó De Egipto Salieron Todo el pueblo De Israel Salió de Egipto Cantando La Biblia Dice Que Ana Y todas Las mujeres Danzaban Companderos Bien Pero cuando Entraron En el proceso De la oración Andaban Chillando Dios Dios Escuchó La oración Y dijo Los voy a libertar De la esclavitud Pero Si yo los meto Directamente A la tierra prometida Se van a Deschavetar Tienen que Entrar En un proceso Y escuche Lo interesante Y precioso De la palabra De Dios ¿Por qué? Ir A un desierto Y no A la tierra Prometida ¿Por qué Señor? ¿Por qué Se atravesó Un desierto? Mire lo que dice Deutronomio 8 2 Hablando de eso Y te acordarás De todo el camino Por donde te ha traído Jehová Tu Dios Esto es 40 Ahí va Ahí va Ahí va Iglesia ¿Cuánto duró El proceso? ¿Cuánto duró El proceso? ¿Cuánto va a durar El tuyo? Ahí va ¿Cuánto dure? No depende De Dios Depende De nosotros En ellos Duró 40 Años Dios Los sacó De la Esclavitud Pero ellos Seguían siendo Esclavos A veces Eso es Lo horrible De nuestra vida Ahí le va 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 Perdón por lo que voy a decir Perdón No ofendo a nadie Perdón Pero Antes cuando vivíamos En el pecado Vivíamos en escasez Venimos al Señor Y estamos en escasez ¿Por qué Señor? ¿Por qué vivieron en escasez? Antes no te quejabas Ahora vienes al Señor ¿Por qué Señor? Porque vivas Allí Porque vivas Porque vivas Más allá ¿Sabe por qué? Porque no ha agarrado La onda Porque el que se queja En lo poco Aunque tenga mucho Se va a seguir quejando Porque la queja No es una cuestión De cuánto tengo La queja Es una cuestión Del corazón Me está escuchando Y mire lo que dijo Dios Ya te saqué de Egipto Pero no te puedo Meter a la tierra prometida No puedo No puedo Porque te echo a perder ¿Qué tengo que hacer? Tengo que probarte el corazón Y acontecerá Y te acordarás De todo el camino Por donde te ha traído Jehová Tu Dios Estos 40 años En el desierto Va, va La pregunta La pregunta ¿Quién los trajo Esos 40 años? ¿Quién los trajo Esos 40 años? Entonces No ande diciendo Que el diablo Le hizo Y le hizo Y le hizo Porque muchas veces Es Dios Muchas veces Es Dios El que nos mete En situaciones ¿Por qué? Porque empezó El proceso De Dios En nuestra vida Para alinearnos Para recibir Aquello que estamos pidiendo Dice que Jehová los trajo 40 años En el desierto Para Para Cuando tú oras Lo menos que esperas Esa aflicción Pero a veces Es lo que vas a recibir Escuche Porque dice Porque dice la Biblia Que Dios Diga conmigo Dios Los llevó Al desierto Para afligirles Para probarles Para saber Lo que Sabe que la riqueza No cambia a nadie Fue nomás El detonante De lo que había Aquí adentro Es tú Para probarte Para saber Lo que había En tú Si había De guardar O no Sus Dios Tuvo que Meterlos Al proceso Señor Libértanos De esta esclavitud Sácanos De esta esclavitud Dios Oye su oración Pero empieza A trabajar Con ellos Como Dios Empieza a trabajar Con Nosotros Y Dios Empieza a meternos En situaciones Y uno dice Señor ¿Por qué? Porque estoy Trabajando Con tu corazón Porque cuando yo Te dé la respuesta A tu oración Quiero que sea Una bendición Quiero que Esa respuesta Esa oración Contestada Traiga una riqueza A tu alma A tu espíritu A tu cuerpo A tu familia A todo lo que te rodea Porque la bendición De Jehová Es la que enriquece Y no añade Tristeza Con ella O sea Cuando Dios Te bendice Quiere que todos Sean bendecidos Alguien Alguien me está Comprendiendo Por eso Dios entra En un proceso Con nosotros Ahora Mire, mire Primera de Samuel 16, 12 y 13 La Biblia dice Que Dios Desechó a Saúl Y Dios Le habló Al profeta Samuel Y le dice Ya no llores Más por Saúl Agarra tu cuerno Llénalo de aceite Y te voy a enviar A ungir Al nuevo Rey Y así lo hizo Primera de Samuel 16, 12 y 13 Envió pues por él Y le hizo entrar Y era Rubio Hermoso de ojos Y de buen Se inspiró En mí Entonces Jehová dijo Levántate Y úngelo Porque este Verso 13 Y Samuel tomó El cuerno del aceite Y lo ungió En medio de sus hermanos Y desde aquel día En adelante Quiero que escuche esto Él Vino Sobre David Se levantó Luego Samuel Y se volvió Ah ¿Quién estaba Sobre David? ¿Quién estaba Sobre David? El espíritu De Ah Pero antes De ese rey Saúl intentó Matarlo Y aunque él tenía El espíritu De Lo persiguió Por años Fue separado De su familia Tuvo que vivir En cuevas La pregunta Es Pastor Entonces No funcionó La unción No la unción Funcionó Por eso Soportó Es que Ahí va Iglesia Toda la gente Piensa que la unción Es para hacer milagros La unción La unción Es para que soportes Las embestidas Del enemigo Eh Le estoy hablando La unción Es para que tú Soportes Cuando el enemigo Venga sobre tu vida Cuando el desánimo Venga a tu vida Cuando las cosas Horribles Vengan a tu vida La unción Te hace Estar de pie La gente Yo quiero unción Para que Para poner la mano A los enfermos Y se sanen Pastor Y luego te viene Un problema Y te caes Por eso Es tan importante Escuche Antes de ser rey Dios lo ungió El espíritu de Dios Vino sobre David El espíritu de Dios Estaba sobre de él Pero entró en él Pero entró en él Proceso De la oración Dios empezó A trabajar Con David ¿Por qué? Porque quería Que fuera un buen rey Va de nuevo Porque quería Que fuera un buen Rey Y Dios empezó A trabajar Y lo empezaron A perseguir Y David empezó A depender Completamente De Dios Y cuando David Se fue a la cueva De Adulam Le llegaron Los endeudados Los amargados Aquellos decepcionados De la vida Y de todo Y aquel hombre Que estaba inspirado Por Dios Que estaba siendo Procesado Dice la Biblia Que los levantó Y los volvió Los guerreros De David Escúcheme Pero entramos En un En un proceso Y un proceso Importante Que nosotros Debemos de tener En cuenta Es más Segunda de Samuel 5.4 ¿Era David De 30? Cuando comenzó A reinar Y reinó Eso quiere decir Que aproximadamente David Fue perseguido Por Saúl Entre 13 Y 17 años ¿Cuánto le duró El proceso? ¿Cuánto duró El proceso? Porque David Había orado Pero todos Queremos Señor Yo oro Y tú contestas Y Dios dice Yo oro Y te preparo Va de nuevo Todos pensamos Yo oro Y Dios contesta Y Dios dice No Tú oras Y yo te preparo ¿Me está comprendiendo? ¿Me está comprendiendo? Dígame el que no entendió Ya ve Dije Dígame el que no entendió Es tan importante Alinearnos A lo que Dios quiere Y Dios empieza A trabajar En nuestra vida De cosas Increíbles Y uno dice Señor Pero ya mejor Ya no oro No Usted ya abrió la boca Ahora se aguanta Porque Dios Empezó a preparar Su corazón Y su vida Para que usted Pueda recibir Lo que usted pidió Pero Dios Primero empieza A trabajar Con Nosotros David era De 30 años Escúcheme 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 Dios dijo David está listo Saúl tiene que morir Se acabó Este hombre Está listo Para tomar El reinado Y aquel hombre Tomó el reinado Y fue un hombre Próspero Y bendecido ¿Por qué? Porque aceptó El proceso De Dios Por eso Mira amado hermano Que está aquí ¿Cuántos de ustedes Han orado por sus hijos Que no vienen A la casa de Dios? Levante la mano Levante la mano Usted llora Chilla Patalea Y luego ve a sus hijos Que entre más hora Más diablos se vuelven ¿O no? Usted ora por ellos Y más canijos Se vuelven Canijos Es una palabra hebrea Para decir Extremadamente necios O sea Usted ora por ellos Y entre más hora Más cabezones Se vuelven Pero ahí le va Esto se va a poner bueno ¿Sabes por qué Se vuelven necios Y cabezones? Porque Dios No está tratando Con ellos Dios está tratando Contigo Dios primero Empieza a tratar Contigo ¿Por qué pastor? Porque si te deja Como estabas Y ellos vienen Al camino Los vas a volver A correr Dios empieza A trabajar Primero Con Nosotros Dios empieza A corregir Áreas En nuestra vida ¿Para qué? Para que cuando Nuestros hijos Vengan arrepentidos No solamente Ellos Sean Diferentes Sino también Nosotros Seamos Diferentes Hey Hey Alguien Alguien Respiren Para saber Que están vivos Respiren Por favor Que importante Es aprender Como Como Dios Trabaja Imagínense David Aguantó Entre 3 De 17 Año El proceso De Dios Estuvo Duro Pero hoy La Biblia Nos habla Que Fue Uno de los Mejores Reyes De Israel Ahora Comprendo Santiago 4 Del 1 Al 3 ¿De dónde Vienen Las guerras Y los pleitos Entre vosotros? ¿De dónde? Escuchen No es De vuestras Pasiones Las cuales Combaten En vuestros Miembros Y aquí Viene lo bueno Codiciáis Ahora Ahí va Ahí va ¿Por qué no tienes? Quiero que razone La pregunta ¿Por qué no tienes? Según Santiago ¿Por qué no tiene? ¿Por qué no tiene? Según Santiago ¿Por qué no tiene? Cena gratis El 30 de febrero ¿Por qué? ¿Por qué no tienes? ¿Por qué? Codicias Entonces Para que yo pueda Recibir algo de Dios ¿Con quién va a tratar? ¿Y en qué va a tratar? En la codicia Codiciáis Y Dios te dice ¿Cómo te voy a dar Si eres un codicioso? Lo primero que tengo que hacer Es quitarte esa área de tu vida Que dejes de codiciar Cosas que no tienes Para que cuando yo te las dé Las puedas disfrutar ¿Alguien me está comprendiendo? Todavía están vivos Porque veo mucho sangrando ¿Me siguen amando? Porque de repente ¿Alguien se le puede botar Los engranes? Codiciáis Y no Y ardéis Y no podéis alcanzar Combatís Y lucháis Pero no Porque no pedís Ay pastor si pido Pastor si pido ¿Cómo que no si pido? Todos los días Vengo a las 5 En la mañana Pastor si pido Pero no pides Que Dios te prepare A ti Para recibir Lo que Él quiere darte Santiago dice Si, si Escúchalo Es que todas las cosas Son internas Codicias Y no tienes Matáis Y ardes de envidia Y no podéis Alcanzar ¿Por qué? Porque un codicioso Nunca va a alcanzar Nada Delante de Dios ¿Con qué trabaja Dios entonces En nuestra vida? Con la codicia ¿Y cómo se te quita La codicia? No, no, no Deja a un lado La oración ¿Cómo se te quita La codicia? Dando Sabes que Dios Va a tratar contigo Que se te afloje El codo Y una vez que Dios Logra que se te Afloje El codo Dios dice Está listo Está Listo Para darle Lo que Él quiere Por eso La oración Tiene un Proceso Y es ahí Donde nadie Entendemos Cómo Dios Empieza a trabajar En nuestras vidas Dice Dios Pero no tenéis Lo que deseáis Porque no Pides Y luego pedís Y no recibís Porque pedís ¿Para qué? Porque no has aprendido A pedir Para bendecir A otros El codicioso No, no, no se puede No tengo ¿Por qué? Si yo para eso Me las gasto Y trabajo Que se mueran Los feos Y yo no sé Pero yo quedé vivo Amén Pedís Pedís Y no recibís Porque pedís ¿Para qué? ¿Para qué? Señor, Señor Si tú me das Este contrato No hombre Señor Me voy a ir A las Bahamas Voy a cruzar El Jordán Voy a irme Señor Voy a comprarme El carro De mis anhelo Voy a comprarme La casa Que yo quiero Y Dios te dice ¿Y el reino A qué oras? Lo primero Que salta A la mente De Dios Es ¿Y mi reino? Porque busca Primero Y todas las demás Cosas Te se dañan Dios empieza A luchar Y a trabajar En nuestras vidas ¿Por qué? Porque es un proceso La oración Es un proceso En nosotros Ahora escuche Escuche Me gustó esto Que leí Pedí A Dios Salud Para Ah no, no Eh ¿Para qué le mueven Allá atrás? Pedí a Dios Fuerzas Para alcanzar El éxito Y me hizo Débil Para obedecer Con Pedí a Dios Salud Para hacer Cosas grandes Y me hizo Frágil Para hacer Cosas Mejores Pedí riquezas Para ser feliz Y me dio Pobreza Para hacerme Sabio A veces Pedimos Pedimos No estamos Entrando En el mover De Dios Pedí poder Para obtener Elogios De los hombres Y me dio Debilidad Para sentir La necesidad De Dios A veces A veces pedimos Y Señor ¿Por qué no me lo das? Y Dios te dice Espérate Estoy trabajando Contigo Estoy trabajando Con tu vida ¿Por qué? Porque quiero Que lo que yo te dé Te bendiga Pedí Todas las cosas Para disfrutar De la vida Y me dio Vida Para disfrutar De todas Las cosas Diga conmigo El proceso De la oración Ah pero ahí Le va otro ejemplo Aguanta otro Aguanta otro Porque muchos Ya están así Como que noqueados Así como que Ya párele Pastor Parezco perilla Y yo paqueado No sé de dónde Se me ocurren Tantas cosas Dios no sabe Que no sé De dónde Se me ocurre Yo he querido Frenar esto Pero parece Que es una revelación Que llega a mi vida Primera de Samuel Capítulo 1 Versos 5 al 8 Todos conocemos A Ana Diga conmigo Ana La Biblia relata Cómo era ella Pero Ana Daba una parte Su esposo Escogida Porque amaba A Ana Aunque Jehová No le había Concedido tener Y su rival La irritaba Enojándola Y entristeciéndola Porque Jehová No le había Concedido tener Así Hacía cada año Cuando subía A la casa De Jehová La irritaba así Por lo cual Ana lloraba Y no Quiero que no Te subía A la casa De Dios Diga conmigo Subía A la casa De Dios Y cuál era El problema De Ana En la casa De Dios Ella tenía Un espíritu Contrario Que debemos De tener Cuando venimos A la casa De Dios Ana Estaba triste Lloraba Vivía en amargura Pero dentro De la casa De Dios Tenía un espíritu Diferente Al que debemos De tener Cuando venimos A este lugar Y Dios dijo ¿Quieres un hijo? Ahí va No se voy a enojar ¿Quieres un hijo? Si te lo doy Lo vas a volver Amargado Como tú Tengo que cambiar Eso en tu corazón Si te doy un hijo En esas condiciones Lo vas a amargar Oh Ese hijo Va a ser Tu Dios Y tengo Que sacar Eso de tu cabeza Y Dios Empezó a tratar Dios Señor Dame un hijo Durante años Y Dios Estuvo trabajando En el corazón De Ana Dios siempre Nos quiere Dar lo que pedimos Va de nuevo Iglesia Dios Siempre Quiere Darnos Lo que pedimos Pero tenemos Que estar dispuestos A cambiar Para recibir Lo que Dios Nos quiere dar Alguien me está Comprendiendo Escuche Ana Ana estaba triste Lloraba No se gozaba En la presencia De Dios Porque su necesidad Era bastante Y ella no podía Entender Que Dios Empezó A trabajar En el corazón De ella Un día Ella subió Desesperada A la casa De Dios Se tiró Todos sabemos La historia Aquel hombre La vio Y pensó Que estaba Ebria Y ella hizo Esta oración Primera de Samuel En un 11 E hizo voto Diga conmigo Diga conmigo Hizo voto Quiero que me escuche Quiero que me escuche Ojos viendo al más guapo Por favor O sea hacia acá Diga conmigo E hizo voto No dígalo No dígalo E hizo voto ¿Qué significa? No, no dígalo Porque esto está interesante E hizo ¿Qué dijo? Me alineo A lo que tú quieres Te prometo Que no vuelvo A estar triste Te prometo Que no vuelvo A quejarme Te prometo Que no vuelvo A ser la misma triste Que sube Cada año Al templo Te prometo Que voy a ser Diferente Wow El proceso De Dios Empezó A funcionar En el corazón De Ana Y la Biblia Dice Que hizo Jehová De los ejércitos Si te dignar Es a mirar A la aflicción De tu sierva Y te acordares De mí Y no te olvidares De tu sierva Sino que dieres A tu sierva Un hijo Yo lo dedicaré A Jehová Todos los días De su vida Y no pasará Navajas Sobre Diga conmigo Se desprendió Ella entendió El propósito De Dios La Biblia dice En este mismo capítulo Que no tengo tiempo De leer Porque si no Nos vamos a las 11 Aunque nos vamos A ir a las 10.59 Pero ahí va Escuche La Biblia dice Más adelante En ese primero Primero de Samuel Capítulo 1 Dice que Ese día Al siguiente día Ana se levantó Muy de mañana Vino a la oración De las 5 De la mañana Levántese a orar Levántese a orar Ana se levantó Fue a la oración De las 5 De la mañana Y la Biblia dice Que Ana se levantó Fue Levantó las manos Adoró Levantó al viejo Eh viejo Vámonos a la casa De Dios Porque Dios Me quitó la amargura La tristeza El dolor Porque ya comprendí Los procesos De la oración Así es que Nos levantamos No íbamos a la oración Ahora vamos a la oración No adoraba Pues ahora voy a adorar Con todo el corazón Y le voy a dar gracias Al Todopoderoso Porque el proceso Resultó En el corazón De Ana Y la Biblia dice Que a la vuelta De la vida Ana tenía Un hijo A veces no entendemos Cómo Dios empieza A trabajar En nuestra vida Ahora quiero que escuche Esto Primera de Juan 5.14 Y esta es la confianza Que tenemos Que si pedimos Alguna cosa Conforme a su Alguien dice Alguien dice Escuche Escuche Que Pastor Es la voluntad De Dios Bendecirme Ah claro Estoy totalmente De acuerdo Pero si tú le compras Un carro A tu hijo Y se mata En él Porque no le enseñaste A manejar La bendición Fue bendición O fue maldición O fue maldición Eso es lo que dice Ahí Esta es la confianza Que yo tengo En él Que si yo le pido Alguna cosa Conforme a su Él quiere traer Bendición A mi vida Pero la voluntad De él Es que Mi bendición No me haga Que me divorcie De mi esposa Porque ahora Tengo mucha lana La bendición De Dios No es que yo Me vuelva Vanidoso Porque ahora Traigo un carro Último Modelo Por eso Por eso la Biblia Es clara Esta es la confianza Que yo tengo En él Yo Yo Como un padre Responsable Le estoy hablando Digo No me dejes solo Porque se siente bien feo Como un padre Él no solamente Me va a dar La petición Sino que ya Trabajó En mi corazón Para que lo que Él me va a dar Me sea De bendición Para mí Y para mi familia Ahora si alguien Lo está comprendiendo Por eso Y esta es la confianza Ahí le va Ahí le va Si usted dice No hombre pastor Dios me ha bendecido Pero ya no viene A la iglesia Ya no ora Ya no lee la Biblia Su familia va mal Perdóneme Perdóneme Dios no es el que Le ha bendecido Porque la bendición De Dios Es la que enriquece Que pastor Que enriquece Si ya Dios me dio riqueza No no momento Una cosa es la plata El dinero El money Pero otra cosa Es la riqueza Espiritual En nuestra vida En otras palabras Dios dice Que el día Que yo te bendiga El dinero No te cambie Que las bendiciones No te hagan pensar Diferente Que cuando estabas Tirado Por eso Me gusta ese verso Yo tengo esa confianza De que Dios Me va a dar algo Cuando Dios Ya trabajó Primero En mi corazón Primero Dios Trabajó Me dio una revolcada Dos revolcadas Tres revolcadas No sé cuántas Revolcadas Necesite usted Para obedecer Pero yo le aseguro Algo Dios no se va a cansar De revolcarlo Usted tiene hijos Que con un grito Tienen Si o no Y tiene hijos Que necesitan Si o no Eh le estoy hablando Para que se hace De cual hijo es usted Del que entiende Con una reprendidita Del cielo Eh pórtate bien O que Dios Saque el chicote De cual es usted Le estoy hablando Se le fue la voz A todos Esta es la confianza Que tenemos Efesios 5 17 Escuche Por tanto No seáis Insensatos Sino entendidos De cual sea la Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va La voluntad De Dios No es hacerte rico La voluntad De Dios Es que esa Prosperidad Bendiga tu casa Tu familia Tus hijos Que alcancen Cosas mayores Pero Pero Que sigamos Dependiendo Del todopoderoso Alguien me está Comprendiendo Por eso Por eso Es tan importante La Biblia Es clara No seamos Insensatos Sino entendidos De cual es la Voluntad de Dios Sobre nuestra Vida Escuche esto Amado Yo deseo Que tú seas En todas En todas Y que tengas Salud Así Como prospera Tu alma Usted no va a prosperar En lo físico Si no prospera En lo espiritual Porque Dios Primero trabaja En lo Dios primero Trabaja En lo Interior Para después Trabajar En lo exterior En tu vida Porque ese es el proceso De la oración En nosotros Miren lo que dice Génesis 37 6 y 7 Y él les dijo Oida ahora Este sueño Que he soñado José el soñador Aquel muchachito Intrépido Y aquí que Atábamos manojos En medio del campo Y aquí que mi manojo Se levantaba Y estaba derecho Y que vuestros manojos Estaban alrededor Y se inclinaban Y los hermanos Se enojaron Que acaso Nosotros te vamos a servir Génesis 37 10 Y contó otro sueño A su padre Y a sus hermanos Y su padre Le reprendió Y le dijo Que sueño es este Que soñaste Acaso vendremos yo Y tu madre Y tus hermanos A postrarnos En tierra Ante Y era verdad Era verdad Pero Dios Corrigió un problema En José Era verdad Dios quería darle Pero Dios Primero corrigió El corazón Te van a despreciar Tus hermanos Te van a vender Como esclavo Vas a irte De sirviente Te van a acusar Falsamente Te van a meter A la cárcel Ahí va Iglesia escúcheme Todo eso Necesitaba El corazón De José ¿Qué tantas cosas Necesitaremos Nosotros? Todo eso Necesitó El corazón De José Para alinearse A la voluntad De Dios La pregunta Sabia es ¿Qué tantas Cosas necesita Nuestro corazón? Para recibir Lo que hemos Pedido Y algunos Y algunos Ya están echando Cuentas Ay esto 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 No ya Párenle No Es que cuando Dios Llega a nuestra vida Y nos reta Nos reta Porque si Se puede Corregir la vida Si o no Dios llegó Y le enseñó A José Cosas Que él no había Entendido Escuche Cosas que él No había Comprendido Llega a Dios Y lo reta Por eso Lucas 18 1 También le refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad De Porque la gente Desmaya de la oración Número 1 Porque no es contestada Número 2 Porque en lugar De recibir lo bueno Empieza a recibir lo Malo Y desmaya No sabiendo que lo malo Es el proceso Para recibir lo que pides Hay muy pocos amenes No sabiendo que el proceso Duro Es el camino correcto Para recibir lo que Estás pidiendo Primera de Pedro 5 10 Más el Dios De toda gracia Que nos llamó A su gloria eterna En Jesucristo Escuche esto Después que hayas Padecido un poco El mismo Os ¿Alguien ha visto Un herrero Trabajar Con el hierro? ¿Está hablando? ¿Ha visto Cómo meten El hierro? ¿Es el hierro? ¿Estoy bien? Rojo vivo Rojo vivo Y luego con el martillo ¿Qué le está haciendo? ¿Lo está? ¿Para qué? ¿Para qué lo golpea? Para darle Y lo está Perfeccionando ¿Qué acaso No crees Que Dios Hace lo mismo Con nosotros? La Biblia Dice que Uno de los Ministerios De Cristo Es presentarnos Al Padre Y para Presentarnos Al Padre Tiene que Entrar La perfección En nuestra vida Alguien está aquí Por eso es tan importante El apóstol Pedro Lo decía De esta manera Después que hayas Padecido un poco De tiempo Él mismo Perfeccione Afirma Fortalezca Y Ese es el proceso De la oración Nosotros pedimos Y Dios empieza A trabajar En nosotros Estoy terminando Juan 14 6 Escuche esto Jesús dijo Esto me gusta Por lo que Jesús dijo Juan 14 6 Jesús les dijo Yo soy La verdad Nadie Quiero que escuchen Porque esto Se va Quiero cerrar De una forma Interesante Jesús dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy Tres cosas importantes Número uno El camino derecho Este es Dios no te va a dar Tu respuesta Por otro camino Este es Y la Biblia dice Que el camino De Cristo Es angosto Estrecho No hay para donde Hacerte Tienes que ser Perfeccionado Para recibir Lo que Dios Te quiere dar Número uno Número dos Es la verdad Nos guste o no Esa es la verdad Y la vida Pero Lo que sigue Es impresionante Nadie Nadie Quiero que razone Lo que le voy a decir Por favor Porque Esto es algo Impresionante Nadie Viene al Padre Si no es Por Que dice La Biblia De Cristo Que está Haciendo Ahorita Está Intercediendo Que es Alguien Que intercede Alguien Que le pide A alguien Que haga algo Si o no Oye Ayúdalos Si o no Hasta ahí Vamos bien Porque quiero Que me capte La idea Vamos bien No camino Hasta que todos Me digan Si pasar No pero Con esa voz La Biblia Dice que Cristo Está intercediendo Por Delante De Dios O sea Le está diciendo Dios Ayúdanos En otras palabras Es el que Le autoriza Al Padre Hacer algo Por nosotros Y la Biblia Dice Jesús dijo Yo soy El camino Yo soy La verdad Y yo soy Yo soy Y nadie Va Donde Si no es Ven Párate Párate Viene Marco A Jesús O sea Yo Que alguien Tiene una Objeción Gracias Viene Y Jesús Dice que Nadie Va Al Padre Ven Camínate No le saques Ahí detente No pues Todavía le falta Todavía le falta Más tueste Más Perfeccionamiento Más fuego Padre No te lo puedo No te lo puedo Presentar Porque todavía No está Listo Padre Todavía no le puedes Dar lo que Él te pidió Porque todavía Necesita Perfeccionarse Te animo A que sigas Adelante El camino Es duro Pero lo vas A lograr Dios te da La fuerza Y la fortaleza Y Jesús dijo Yo voy a estar contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Para ayudarte A perfeccionarte Para que tu oración Sea contestada Y Dios no regresa O sea Te regresa Te regresa Te regresa Nadie Nadie va Si no es por medio De Jesús Jesús es el que ve Y dice Todavía no estás Listo Te voy a dar la fuerza Para hacerlo Voy a estar contigo Para ayudarte Pero aún no estás Listo Entonces Nuestra oración Dice Jesús Padre Padre Aún no te lo puedo Presentar Porque todavía No está listo Para lo que tú Le quieres dar Pero ahí la llevamos Y Jesús empieza A trabajar contigo Más intensamente ¿Por qué? Porque el deseo De Él Es presentarse Es presentarte Delante de Él Padre Y a veces Ay Señor ¿Por qué? ¿Por qué mi oración No es contestada? Y Dios nos lleva Y nos dice Es que todavía No está listo Padre ¿Por qué cree usted Que el apóstol Pablo Estaba listo? Porque el dijo Porque no vivo Ya yo Ya no vivo yo Cristo Vive ahora en mí He entendido La perfección Y para mí El vivir Es Cristo Y el morir Es ganancia Y luego Él decía ¿Qué nos podrá apartar Del amor de Dios? Y decía el apóstol Para mí Nadie Ni nada Ya estoy curtido Preparado Pasado por el fuego Probado en todo Y he decidido Que nada Me va a apartar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Porque ese es el proceso Que sigue La oración En nuestra vida Por eso Quiero ir terminando Humillados pues Bajo la poderosa mano Para que Él Os exalte Cuando Cuando Ahí va Ahí va Ahí va No cuando las cosas Se aplaquen Sino cuando tú Estés listo Porque tú Puedes estar listo En lo más fuerte De tu batalla Va de nuevo Porque ahí le gustó Tú puedes estar listo En lo más fuerte De tu batalla Y Dios dice Él está listo Aunque todo se levante Él está listo Para vencer Y en medio de todo Yo le voy a dar Su respuesta A su necesidad Por eso la Biblia dice Aderezarás mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores Porque fui Metido al fuego Y salí Con victoria Delante de Dios Eso es Lo que Dios quiere Por eso Proverbios 28 9 El que aparta Su oído Para no oír La ley Su oración También es Abominable El que aparta Su oído Para no oír La ley No importa Cuánto ore Si usted no se alinea A las cosas De Dios Su oración No puede ser contestada Quiero terminar Con el Salmo 145 19 Cumplirá El deseo De los que le temen Oirá A sí mismo El clamor De ellos Y los Salvará Quiero que se lo lleve En su corazón Salmo 145 19 Cumplirá El deseo De los que le temen Oirá A sí mismo El clamor De ellos Y los Salvará Qué oración Tiene delante De Dios Qué necesidad Tiene usted Delante de Dios Y que usted dice Pastor No me ha contestado Pero desde que Estoy orando Pastor Me han sucedido Cosas Que usted no sabe Felicidades Felicidades Dios Está trabajando En su vida Para darle Lo que usted Está pidiendo Póngase de pie Por favor